Bien, y en San Salvador encontramos a un joven que se dedica a fabricar juegos de mesa, pero de un tamaño muy peculiar. Todo inició como un accidente, así nos comenta José Pérez, un profesional de ingeniería industrial en San Salvador. Nunca usamos madera silvestre, porque no es nuestro afán ayudar a destruir el ecosistema, sino que al contrario se consigue ideas cerraderos certificados para eso. Ahora se dedica a trabajar la madera. Su emprendimiento lo llevó a otro nivel, creando juegos de mesa gigantes. En mi vida, antes del negocio, nunca había tomado una clase de carpintería. Entonces todo fue tutoriales en internet, todo fue libros que me cayeran de cómo hacer estos procesos, videos de cómo hacerlo, y así nos fuimos. En el camino de tener una carpintería, teníamos que encontrar algo que nos diferenciara, porque todo el mundo hace repisas, todo el mundo hace mesitas, todo el mundo hace muebles, y tenemos una base de clientes bastante leal que nos buscan ya, como mira, ahora que nuevo tenés, mira, este juego no lo puedes hacer, mira, te voy a encargar tres. Entonces han tenido una muy buena aceptación y esperamos ir más allá y llegar a todo el país. Elabora juegos de ajedrez, Xero y uno de los más populares de sus clientes es el Yenga. Se consigue la pieza de madera, se compra en acerraderos específicos, para ese fin se compra la pieza larga de madera, que mide alrededor de 4 o 5 metros de largo. Entonces luego pasa por nuestras máquinas a cortarlos, a hacer diferentes procesos hasta llevarlo a este ladrillo de madera. Pasa por un proceso de cepillado, pasa por varios procesos de corte y luego termina en un proceso de lijado. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias Cuatro Visión.